anterior, escuchando los números, escuchando las cantidades que tenemos históricamente en los panteones del municipio de Puebla, así como en la Junta Auxiliares, que podría ser, como decía el secretario Israel, una cantidad de 668 mil personas. Por lo anterior, se ha tomado la determinación de no abrir los panteones en estas fiestas, debido a que el virus todavía se encuentra activo, a que el virus aún se encuentra en propagación, y por eso es que nosotros estamos enfocados en salvaguardar la vida de las y los poblanos que asisten o asistirían a estos lugares. Por eso se ha tomado esa determinación. No es factible poder controlar ese número de personas, tanto al interior como al exterior de estos lugares, y prácticamente la complicación viene al exterior de estos lugares, porque las personas intentarían llegar, intentarían hacer filas fuera de estos lugares, y se complicaría mucho. Por eso es que se ha tomado la determinación de no abrir esos lugares. Se ha hecho un consenso con la presidenta municipal, con los secretarios aquí presentes, y por eso se ha tomado esa determinación. También...